Hola amigos y amigas, ¿Cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Chapucero Televisión en vivo y a todo color transmitido desde Villahermosa, Tabasco. Ojalá se encuentren muy pero muy bien el día de hoy. Mauricio Rodríguez, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Chapuceros, gracias por acompañarnos en esta edición de el prime time de Chapucero Today, de Chapucero Today, de Chapucero Televisión, ya estoy confundiendo y es que más bien les quería comentar que pues la verdad toda esta movilización que se generó en redes que también se impulsó con el video de Chapucero Today por la mañana donde hablábamos de El Tigre que está muy atento y muy pendiente ahora enfocando su mirada hacia las empresas como Cinépolis, ¿No? Sobre todo por lo que anunció el día de ayer Andrés Manuel, pues ha generado reacciones y cuando menos ya vemos que la iniciativa privada se comporta distinto al sector público porque es ellos ya todos se echaron para atrás con el famoso documental y todavía tenemos el pendiente con el INE porque ahí ya ellos rechazaron lo de los Spots, pero el Tigre también tiene que seguir ahí con la mirada fija puesta por allá. Así es, vamos a hablar sobre ese, el tema del boicot, ¿No? La verdad es que es un muy buen video el de Mauricio, el de la mañana fue tendencia nacional. Es tendencia. Sigue siendo tendencia nacional del Chapucero. Gracias, gracias por su apoyo. Perdón, y este, y como dice Mauricio, ya generó reacciones en varias empresas, aunque todavía falta una, sobre la famosa la famosa serie Antil López Orador, pero solo hablamos de la serie Mauricio, no estamos hablando de otras cosas. No, pero en general, ¿Eh? O sea, la empresa que se quiera meter en este tema se va a ver muy lastimada. Sí, este, y creo que también podemos hacer más boicot, porque bueno, hablando de la serie, pero hay otras empresas que también, claro, están en contra de López Obrador, ¿No? Porque sí, cierto, los empresarios están utilizando dinero para financiar, pues, campañas ante Obrador. Vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar también, hablar de que el INE, pues, como tenía que ser, ya empezó a aprobar la guerra sucia de López Obrador, Mauricio, ya van a empezar a transmitirse millones de spots de guerra sucias anti AMLO. En la radio ya están, ¿Eh? Ya desde la mañana nos estuvieron mandando mensajes en el Telegram y en las redes de que ya en el radio ya se están transmitiendo los spots de guerra sucia contra Andrés Manuel. Y aprobados por López Obrador, así ya están, digo, por el INE, perdón. Y claro, vamos a hablar de un tema polémico, de los que tal vez no les gusten a muchos, pero lo cierto es que lo estamos viendo, y es en serio una contradicción, una contradicción es que no podemos realmente entenderlo claro, cómo es posible que desde la noche a la mañana parecería que López Dóriga y Carol Lórez de Mola son los nuevos voceros de Morena. Todo lo importante de Morena pasa ahorita por ellos, y eso también es algo, ojo, que vale la pena comentarlo porque es una crítica que nosotros hemos lanzado, pero creo que parecería que Moricio, no estamos tan errados. Mira, es que cuántas veces hemos visto aquí en el chat que ustedes han puesto, que lo hemos platicado, que nos los han dicho además, porque se sienten más seguros en estas plataformas de las redes sociales, del YouTube. No vean Televisa, no vean Tavesteca, apaguen la televisión, no vean a los chayoteros, no vean a López Obriga, no vean a Lórez de Mola, no pierdan el tiempo con la información que ellos presentan. Pues resulta que, como estamos viendo las cosas, la verdad es que la gente de Morena se ve muy cómoda en los esos programas, y cada vez más y más y más se están metiendo, y esto no se va a detener, o sea, y esto ya inició. Cuando ganen la elección se van a empezar a retirar ya los perdedores, se retirará el PRI, se retirará el PAN, y se seguirán de frente los de Morena. Entonces va a llegar un momento en el que estos programas, que ahorita son muy criticados por seguir la línea oficial del PRI, entonces empezarán a seguir la línea oficial de Morena, ¿no? Entonces, ¿y ahí qué? Este es el escenario que entonces vamos a empezar todos entonces a ver Televisa, vamos a empezar a TV Azteca, van a perdonar a López Obriga, van a perdonar a Carlos Loret, y a toda la bola de chayoteros, porque esos son en la televisión, ¿eh? De ahí va a venir Ciro Gómez Leiva, de ahí va a venir la radio, de ahí va a venir Radio Fórmula, de ahí va a venir el Excélsior y todos los demás. Entonces, es este nuevo escenario que se va a ir, se ya está caminando, ¿eh? Ya está en movimiento, ya estamos viendo a los morenos. Hoy estuvo este Jiménez Espriu, creo que se llama, el de la SCT, que sería de SCT con Andrés Manuel, estuvo en la mañana con Loret, debatiendo el tema del aeropuerto. O sea, ya, y tienen ya mucha presencia, mucho contacto. Entonces va a llegar ese punto, va a llegar ese parteaguas, ¿no? Porque ahorita ahí todos son protagonistas, pero después nada más será el ganador. Entonces, se han preguntado, chapuceros, ¿qué es lo que van a hacer en ese momento? ¿Servirá esta estrategia de comunicación social para Morena, para el gobierno de Morena, con la gente que ha estado apoyando a Morena y que no está pendiente de estos espacios? ¿Qué va a suceder con los canales alternativos, como nosotros y todos los demás, que hemos estado empujando la información verdadera de Andrés Manuel estos últimos años? ¿Se enfocarán a apoyar nada más a los medios tradicionales o también darán espacio a los medios alternativos? Hay muchas preguntas, pero ya esto, miren, ya está en movimiento. Sí, la verdad es que, por ejemplo, ¿a cuánto veces hemos hablado que Jade Colpolemsky va con López Dóriga en la mañana, en la tarde, con Laurel de Mola en la mañana y en la tarde? Hoy estuvo Jade Colpolemsky en el programa de López Dóriga. ¿Y sabes lo que realmente a mí, en serio, ya me nerva, que siempre esté con López Dóriga? O sea, hay muchos conductores en la radio, hay muchos conductores en televisión, ¿ok? O sea, no estamos hablando solo de televisa, pero hay muchos conductores, hay muchos programas de radio y televisión y siempre la dirigente nacional de Morena siempre está con Jade Colpolemsky. ¿Dónde, cuándo rayos? Tío, con López Dóriga. ¿Cuándo rayos has visto a Jade Col? Con Javier Alatorre, o con el de Canal 11, o con incluso Foro TV, con Carlos Dóriga, donde nunca ha salido Mauricio, siempre está con López Dóriga en su programa de televisión y ahora en su programa de radio, y otra vez repite, y repite, y repite, tanto así, que la verdad es que es aburrida ya verla, porque siempre es lo mismo, porque siempre está con lo mismo, siempre está con Enrique Ochoa, y siempre está con Damián Cepeda, siempre, 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 siempre hablando de lo mismo, lo mismo, lo mismo, y lo mismo, ¿no? Mira, hoy es estuvo en el debate, y lo escuché una parte, y ella dice, porque empezaron otra vez a hablar de la amnistía, y tan así que dice, oye, es que, Joaquín, llevamos días hablando de la amnistía, siempre me dicen, y esto lo dice Jade Col, siempre me dicen lo mismo, y yo lo tengo que repetir exactamente igual, porque las cosas no son distintas, ¿no se aburre tu público? Si le dijo, ¿no se aburre de escuchar lo mismo? Y Joaquín, no, no, este, no, ¿cómo crees? Es que están interesados. Este... Sí, nos aburrimos, Jade Col, pero tú contribuyes a eso. Es que es lo mismo, y dice, bueno, lo voy a decir otra vez, ya lo dije, en si me dicen no vengo, ya lo dije en otros espacios tuyos, lo voy a volver a decir, bla, 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 ¿no? Entonces, ya es un ejercicio que ya está saturado, ya realmente esto de los debates ya está demasiado desgastado, le metieron mucha velocidad a los programas, este, de todos lados, ¿eh? Porque no solo hay debates ahí con López Dórigas, sino por todos lados hay debates, y son los mismos personajes que vemos una y otra y otra y otra vez, y la verdad es que ya no tienen nada nuevo que decir, ¿no? Entonces, pero aún así, lo que sí se ve es este espacio que ya se le está dando a estos medios que, pues repito, y ahorita están poniendo, ah, buena Televisa, no queremos nada con Televisa, bueno, pues ahora para conocer la información del gobierno de Morena, tendremos que ver Televisa. Sí, claro, o sea, ahorita, al final, es que dicen, es que tienen que ir los de Morena a defender las posiciones. Sí, claro, pero tú para escuchar eso tienes que sintonizar Televisa. Entonces, de una u otra manera, la propia dirigencia nacional de Morena impulsa el rating de Televisa. Si no fuera Yedco, no fueran las dirigencias, no fueran tantas veces, pues, ¿qué dirían? Es que van a hablar más de López Obrador y nadie lo va a defender. Y la pregunta es, ¿y eso qué tiene de diferencia de lo que hacen actualmente? Cuando no están ahí los de Morena, los conductores como López Dóriga y López de Mola hablan mal de Andrés Manuel López Obrador cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier día, ¿ok? Entonces, realmente, no tienen que estar. Y la parte es, bueno, si está el PRI y el PAN únicamente debatiendo, pues, es que todos van a enfocar de López Obrador. Bueno, pues, si ellos quieren hablar de alguien que está ausente, pues, que hablen. Lo cierto es que cuando Yedco y Tatiana dejen de ir a estos debates, sencillamente van a cancelar los debates, porque no tiene caso, nadie va a ver a Aurelio Nuño debatir con Damián Cepeda. No. ¿Quién va a ver un debate? Aburrido, nada más decirlo. Nadie, no, según si el presidente van a decir, no vamos a seguir debatiendo. Y la verdad es que no tiene caso. ¿Cuándo, cuándo vas a sintonizar a López Dóriga en la noche si no va Yedco Polemsky? Nunca, no tiene caso, ¿no? O sea, la verdad es que aunque se diga la voz de dinero, no tiene caso, porque es Obrador y Morena, claro, los que generan el rey. No, pero además la presencia de ellos genera el ataque, o sea, si ellas están ahí, todo el programa se habla de Obrador, todo, porque tienes a alguien que te está reclamando. Si no hay nadie de Morena ahí, quien sea, entonces tú, pues ok, criticas a Andrés Manuel, que te gusta diez minutos, que te eches una letanía contra Obrador, ya no tienes a nadie enfrente, se acabó. ¿Por qué te va a decir el PAN? Pues yo lo apoyo. Ah, órale, bueno, pero esto es un debate, entonces mejor saca tu propuesta y saca la tuya y vamos a intercambiar cosas, ¿no? Ni modo que uno de los dos se ponga a defender a Obrador, que eso nunca va a suceder. Entonces, terminas de hablar de Andrés Manuel un ratito, como dices tú, y se van ellos, ¿no? Y bajará el rating porque a nadie les interesa escuchar lo que digan ellos, pero también esta parte como que se han soltado mucho, ¿no? Y estos mismos debates, estos mismos escenarios lo alimentan y el 4 a 1 que vemos, que vimos en el debate presidencial, lo vemos día sí, día no, con los coordinadores, con los presidentes, con los voceros, con los asesores, con todos los personajes, porque cada, o sea, hay de todos los personajes, ¿no? Faltan nada más de las secretarias, de los veladores, es que es debate por todos lados. Entonces, independientemente de esta discusión que es distinta, lo que sí estamos viendo es que ya esto se va a seguir de frente, se va a seguir de frente donde ya se está dando esta, pues, ¿qué se puede decir? Alianza. Yo lo hemos platicado antes, los medios, los poderosos, los más grandes, radio, prensa, televisión, saben cómo moverse arriba, ¿no? Y entonces cuando se van unos poderosos y llegan los nuevos, saben cómo acomodarse con ellos y parece ser que eso está sucediendo, parece que ya esta gente de influencia, que no solo son los periodistas, sino también los dueños de los medios, se están empezando a acomodar entre los grupos de Morena, que saben que van a llegar al poder, y entonces va a seguir, parece que va a seguir, pues, todo exactamente igual en el sentido de difusión. No sé cómo será ya el manejo del dinero, de la publicidad oficial, que eso es lo que va a cambiar, pero cuando menos la relación entre el gobierno y estos medios y estos periodistas se va a mantener. Entonces, repito, así como ahorita escuchamos las notas o la información del gobierno de Enrique Peña con López Dóriga, con Loret, con Ciro y con todos los demás, con el propio David Páramo, ¿eh? Entonces, el próximo año vamos a escuchar la información del gobierno de Morena, con López Dóriga, con Loret, con David Páramo, con Ciro, etcétera. Bueno, estoy viendo el chat, me dicen, ¿ya vieron el nuevo video de Badabum? Que se vendió, que está contra López Obrador. Sí, no lo he visto, no he tenido oportunidad, pero ya tengo ahí la liga, nos los han compartido por Telegram, y sí que habla de esto del populismo, socialismo, y no sé qué tanto, y lo relaciona con Andrés Manuel. El mismo rollo de la serie de Andrés Manuel, ¿no? Sí. Sí, claro, se vendió todo ese tipo de cosas, son publicidad pagada, digo, bueno, para decirlo de una manera más elegante, publicidad pagada de este, muy importante, incluso creo que es el canal mexicano más importante actualmente, es este, el de Badabum, Mauricio, es el que tiene más millones de vistas diarias, porque tiene millones de vistas diarias, el de Badabum, más que Luisito Comunica, más que los Polinesios, más que todos ellos. Se le ha salido una lana, ¿no? Es este Badabum, salió una lanísima, 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 y no es la no es la primera vez, porque también ponémoslo con Chumel Torres, también ya se ve que hay una operación de lana, ¿no? O sea, ya también está comprado, vamos a llamarle así, ahí compró a Chumel Torres. Es evidente que también con Cayo de Hacha están comprados, pero hay que ver qué pasa con otros canales de youtuberos, pues, más populares, ¿no? Si realmente se empiezan a decantar a favor de un otro lado, no lo dudo, ¿eh? Porque vemos todos cómo están gastando dinero aquí en YouTube, ¿no? Sí. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Vemos comerciales por todos lados, salen en este video, en los otros videos de Meade en particular, muchos, también algo de Anaya, un poco menos de Zabala, pero por ejemplo, de Meade salen un chorro, entonces al final, yo no dudo que también está siempre en esta estrategia de publicidad, pues es pagar a influencers, esa es la realidad, y Badabum, pues dicen que ya salió, y van a salir otros más. Bueno, sí, se ha comentado mucho, y así es este escenario electoral, ¿no? Entonces nosotros más, más que nada, queríamos pues decirles, comentarles a ustedes lo que estamos viendo, ¿no? Cómo se está moviendo ya la maquinaria del sistema inclinándose, porque la maquinaria son estos medios chayoteros que están ahí, que ahora pues ya están acomodándose del lado de Morena, y que pues nos tendremos que ir acostumbrando a la información que van a manejar, que pues también va a ser un cambio, ¿eh? El cambio también va en ese sentido, ya no, ya no estaremos criticando tal vez tanto la opinión de López Dórigue y de López de Mola, porque ahora van a estar manejando la información que le presenten de Morena, o yo supongo, ¿no? Ellos repito, se saben acomodar con el poder, no son periodistas de oposición, no son de romperraja, ¿no? Se acomodan con los poderosos, se acomodan con los grandes, y, y bueno, esta es, este, pues el tema con el que arrancamos el día de hoy. Así es, este, pero bueno, Mauricio, fíjate que, bueno, unos superchats rápidamente, los que están aquí, a Rodrigo Valenzuela, gracias por tu superchat, saludos de San José, California, aquí está mi aporte para los compas, muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Y saludos también hasta California. Cuando te damos, Luis Abendaño, gracias también por tu superchat, Arturo Ceseño dice, chapucero, no hay manera de que enviar un correo a Tatiana Oyetcol para dándoles de su opinión sobre los debates en Televisa, pues la verdad, honestamente, y no es por ser así muy medio presumido, Arturo, pero, estoy seguro que no nos monitorean, nos monitorean, es chapucero, o cuando menos, le pasan a Obrador, lo más importante. Una tarjetita. Una tarjetita, lo más importante. Yo creo que estas opiniones la tienen ellas claro. Claro, es nuestra opinión, ellas pueden decidir lo que quieran, ¿no? A mí me gustaría, porque también, muchas veces, ustedes nos preguntan un chorro de cosas, por ejemplo, me han estado preguntando en la mañana, y luego también en el transcurso del día nos llegan mensajes de, ¿qué pasó con el 01800? Varios nos han dicho, es que ya no está sirviendo el 01800, ya yo estoy hablando, no me están dando de alta, no me están buscando, llevo varios días, ¿qué pasa con el 01800? Y cuando también hablamos del tema de los spots, que sale al principio, que lo dimos a conocer aquí, que ¿qué hace Morena? No sabemos. Entonces, pues sí, ha faltado que tengamos nosotros tal vez algún acceso, alguna comunicación, cuando menos para decirle por WhatsApp, oye, ¿qué les decimos a la gente que está esperando una respuesta? Y que nos digan qué les podemos informar a ustedes, porque estos temas no los manejan en las grandes cadenas, ¿no? Estos temas, ahorita y sobre todo en campaña, que están privilegiando la agenda que les marca Peña, el PRI y el PAN, entonces se van perdiendo, y mucha gente que está buscando esta información, la verdad es que no la encuentra, y nosotros no se la podemos dar porque no tenemos a quién preguntarle, y todo acabaría también en la suposición. Bueno, este, también rápidamente, bueno, ya, por cierto, vamos a hablar ahorita de lo que digo, lo moríse en la mañana, ¿no? Pero en particular de una parte, la famosa serie anti López Obrador, ¿no? La dichosa serie de que iba a transmitirse en Cinépolis, ¿no? Ese era el chisme que el propio López Obrador había revelado. Y después dijo que en Claro Video también era otra opción, ya en entrevista lo dijo y lo explicó. Eso fue ayer. Ayer. Pero hoy, hoy sale Obrador y bueno, aclara, o cuando menos supongo que le aclararon, ¿no? Tanto los de Slim, que es de Claro Video Hotel Mex, como Cinépolis, que organización Ramírez, que no van a pasar la serie anti López Obrador, porque ya empezaba el boicot contra Cinépolis a empezar a afectar la marca, y ahorita que viene el estreno de Avengers. Sí. No, es que, bueno, no sé si él tenía información de antes, pero hablaron con Ciro en la mañana, ¿eh? Hablaron al programa de radio de Ciro, él habló con gente de Netflix, y les dijeron, no, aquí no se va a pasar. Habló con gente de Cinépolis, no, aquí tampoco se va a pasar. Yo no sé si habló también con gente de Claro Video, pero creo que también ya se, ya confirmaron que no se va a transmitir por ahí. Entonces, parece ser que al paso que van las cosas, estos señores del dinero que gastaron ya cien millones de pesos en producir este documental, se van a quedar sin un lugar donde poderlo exhibir, porque nadie quiere enfrentarse al tigre, ¿eh? Nadie. Sí, olvídense de la la guerra sucia contra el Obrador, es el enojo y el boicot contra las empresas. Sí, el tigre, pues. El tigre. Que se enfrenta a el sector privado, que estamos acostumbrados a ver que el gobierno, que el INE, que el TRIFE, que entonces a ellos les vale que eso, que no les importa lo que digamos, lo que, lo que hagamos, lo que expresemos en las redes, pero a la iniciativa privada. Sí, ¿por qué? Porque depende de lo que consumamos nosotros de ellos, y el poder de nosotros, de la fuerza de nosotros, es dejarles de consumir, y eso es una tragedia para ellos. Y bueno, dice, me llegó el dato, dijo el Obrador hoy, que no van a difundir el documental en Claro, y Cinepolis también, y Netflix también ya se deslindó. Falta una que es de paga, ojo, de, es de paga porque van a pagar mucho, están ofreciendo cien millones. Si van a rayar las televisoras de México, un aplauso para los medios de comunicación de México. ¿Y cuál crees que es? La de Blim. Es la única que he mencionado. La única que no he mencionado, pero Blim es Televisa, ¿no? Sí, si ya no aceptó los canales. Sí, porque no lo va a pasar Televisión, Televisa, no lo va a pasar Univisión, que también es de Televisa. Sería raro, pero no podríamos descartarlo. También faltarían, Mauricio, las, los cables, ¿no? Las, este, Cablecom, ¿no? Sky, ¿no? Cablecom ya depende de Easy, ella también ya. Saca parado en el mercado, pero sí, faltarían las cableras, eh, y estos servicios on demand que tienen también ellas, ¿no? Sí. Pero, no, no creo, ¿eh? Yo creo que ya en general se está. Tal vez, tal vez hable del Cinemex. Se está desactivando, sí, pues el que se quiera arriesgar con eso, se va a arriesgar al Tigre, que el día de hoy y ayer se hizo respetar por los grandes capitales de este país. Sí, porque es que el daño de la marca después son fuertes, pero eso es interesante, ¿no? O sea, imagínate que pasar algo contra López Obrador vaya a dañar tu marca empresarial. O sea, no es cualquier cosa. O sea, en general, pues las empresas les vale, pueden abusar, pueden hacer eso, pueden lo que quieran, pero ahora ya se dieron cuenta de que si se meten contra López Obrador, entonces, como bien dices, el Tigre despierta, los boicotea, y su marca, en general, se devalúa, que eso es, o sea, eso es importante, ¿no? Sí, porque cuesta mucho construir una marca. Sí. Cuesta mucho. Entonces, pues ahí está, pero ¿Dónde Moricio? El Tigre ruge, pero no les importa. No, pero antes de que pasemos por ahí, hoy también surgió por la mañana, estuvo trascendiendo por una nota de El Universal, esta carta que circuló Aeroméxico entre sus empleados, donde ellos piden no votar por la salida que pareciera fácil, ¿no? Que saben que hay problemas en el país de corrupción, de este, de delincuencia, de impunidad, que nos está llevando la fregada, pero no voten enojados, ¿no? Así como que no, no voten por el que prometen las cosas fáciles, no dan nombres, no da partidos, no da nada, pero sí el mensaje es como que inclinando la balanza, no, no busquen un cambio, señores, ¿pa' qué se, pa' qué se van para allá, ¿no? Entonces también, ahí Aeroméxico está en el ojo del tigre. Así que ojo, ¿eh? Porque Aeroméxico, la verdad es que aparte es una, un gran monopolio, es, domina mucho el mercado aeronáutico mexicano, y pues, boicot Aeroméxico. Yo realmente casi, yo realmente casi no viajo en Aeroméxico de entrada porque sale muy caro, mucho más caro que la opción de enfrente entre Interjet, Vivero Bus y demás, y además porque también el servicio Aeroméxico es bastante deficiente, ¿no? Ya tiene muchos problemas. Sí, y entonces ahora, pues con esto, pues yo creo que convencería más. Lo cierto es que, Mauricio, yo fuera la otra aerolínea, Interjet, Vivero Bus y todo, pues yo diría exactamente lo contrario, ¿no? Entonces. Sacas tu alomanía. Sí, ¿no? Sacas tu alomanía, ¿no? O sea, finalmente te los traes, o sea, en ese sentido, creo que eso se vale, ¿no? Te los llevas acá y dices, ah, vas a votar por Obrador, venga, porque va a ganar Obrador, entonces vamos a dar cinco, diez por ciento de descuento a Beto, a saber, los destinos de donde siempre. Al rancho de Obrador. Cuando menos a Chiapas. A Palenque, cuando menos. A Palenque, sí. Entonces, este, pero sí, o sea, pero lo cierto es que sí puede dañar la marca. Otra empresa, Mauricio, que está en el ojo de Huracán, es Coppel. Ah, sí, cómo no. Porque Coppel, su dueño, también se ha ventilado que este dueño de Coppel, no sé realmente cómo se llama. Enrique Coppel. Está preocupado porque gane López Obrador y está impulsando precisamente que decline Mid por Anaya o Anaya por Mid, pero que alguno de ellos decline por el otro para que intenten ganarle a López Obrador. No, además, él llamó a no votar por Andrés Manuel, ¿eh? Dijo, es que él no sabe inglés, ¿no? Él no está preparado, no, no, este, no tiene los mismos estudios, este, es un dictador, va a ser un dictador, él llamó abiertamente a no votar por Andrés Manuel, ¿eh? Por eso también generó mucho escanio, eh, tal vez no es tan sonado porque Coppel como que ella es un viejo adversario electoral, ya ves que siempre ha estado embarrado con el tema de los monederos y demás, pero de todos modos. Coppel, no, Monex, ¿no? Pero también Coppel, ya que Coppel ha dado beneficios, este, en sus tiendas. Se ha utilizado como parte del esquema de compra de voto, y él dijo, yo estoy con Mid, ¿eh? Y no voten por Andrés Manuel. Pues ahí está. Y ahí viene, él, también el boicot contra Coppel, pero a esto ya se le sumaba, se le estaba sumando porque también ya dejó claro que no van a pasarlo, con lo de Cinépolis, con lo de Netflix, y que ya no quisieran sumarse, y Aeroméxico, vamos a ver si aclara qué intención tenía con esta carta que envió a sus empleados. La verdad es que, pues, muy mal Aeroméxico, aparte, esto, honestamente, viola la ley electoral. Sí. Porque están coaccionando a sus empleados, o sea, al final, están intentando dirigir el voto hacia, pues, determinada opción. Pues creo que hasta el jefe padre tiene un spot de esos, ¿no? Sí. Y sale el jefe y le dice, oye, tienes que votar al pueblo. O sea, esto es, es un delito electoral lo que están haciendo, solo por ser dueños de grandes empresas y tener empleados, y decir esto, tan, tan de entrada la carta de Aeroméxico a sus empleados, o sea, es viola la ley electoral. Pero Mauricio, el problema es que, sí, viola la ley electoral, pero tú como órgano electoral, también la violas. Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? El futuro, ¿no? Sí, o sea, como hoy, ¿no? Hoy, aquí en Tabasco, trasciendió una nueva, una, una, este, pues, una nota, ¿no? De cómo es posible, aquí en Tabasco, el INE, el INE, Tabasco, claro, estaba en un evento de estudiantes, pero un evento oficial, ¿no? Y al final... De estos de donde concientizan para la democracia, que vayan a votar y convencer a los chavos, ¿no? Ajá, y al final de este evento, y esto me lo contó el propio reportero, por cierto, ayer me mandó la foto, el video, la vez que esto ya lo tenía yo aclaro, pero obviamente esperé que lo publicara, ¿no? Pues esa era su nota, pero él me dijo, oye, ¿cómo ves? Pero me dijo, ¿quién es este cuate? Yo ya lo conozco. Al final, difunde un video de un colaborador de cayó de hacha, ¿no? Y este video, pues bueno, vamos a poner así, este, que fuera un video de vota la democracia, está muy bien, los principios, ok. Pero el problema de este video, que estar aquí en pantalla, es que es un video que empieza así, pero al acaba con igual un editorial de que no hay que votar por la opción radical, sino que hay que votar por la opción, pues, este, con de continuidad, cosas de ese tipo, ¿no? Un poco como la carta de Romero. Y menciona la palabra obrador, ¿no? Se lo menciona. Entonces, al final, este cuate, que creo que se pedía a Vendaño. A Vendaño, amado Vendaño, busca su Twitter, él mandó unos tweets, ¿no? Quejándose, diciendo, no es cierto, Tabasco, y no es cierto que, este, pone acá, amado Vendaño, que sea un, este, video que sea anti Andrés Manuel, este, es una, es un video enmarcado en la libertad de expresión, acá abajo está, ¿no? Ajá. Y entonces, y ahí luego pone el video, y entonces, ahí se puede ver, digo, le invitamos a que lo vean porque no es un video de este canal, y no se vayan a enojarlos del diario de confianza, y digan que nos estamos pirateando su material, pero, eh, pero el punto es que, y lo decía en la mañana, olvídate de la, olvídate de la editorial, olvídate de lo que aparece ahí. Sí, él puede mentir a la madre López Obrador bien. Pero punto que hable bien. Ok. Pero es un canal anti Andrés Manuelista. Mira, al margen de eso, Mocho, puede ser un canal, el problema es que lo pasa el INE. Eso. Lo transmite el INE. Agarrar un canal con una línea editorial muy marcada, y lo saca el INE. Es como los moderadores, Nacho. Claro, sí. O sea, pones moderadores antiobradoristas, usas videos antiobradoristas, todo, todo tu material es antiobradorista, ya nada más ponle ahí abajo el logo, no votos por Abrador. Nada más les falta eso. Entonces, al final sacan esto, y realmente el INE, violando su propia ley electoral, porque, como ven, dices, Mauricio, está en un, en un evento oficial, sacan un video editorializado contra López Obrador. Pero eso, eso no es lo peor, porque viene lo peor, muchachos y muchachas, que al final, ¿se acuerdan los videos de Guerra Sucia? Eh, sí, sí me acuerda. Sí, aquí nosotros los pusimos, los debutamos, fue el lunes, ¿no? Sí. Bueno, y después nos quejamos de que no había hecho nada Morena, finalmente impugnaron el día de ayer, pero hoy el INE les dio una cachetada a los de Morena. Los macaneó, como diría Andrés Manuel. Y avalaron la transmisión de los esposos de Guerra Sucia. De entrada este, en donde está saliendo así, el camioncito quemándose, ¿no? El de la reforma educativa. En donde aparece lo del vestir, donde las están así, este, cortando el pelo. Cortando el pelo, ¿no? Este, aquí vamos a poner, ¿no? No, este spot de Guerra Sucia finalmente fue autorizado por el INE. Dice que, aquí pone, dijo que pese a que la crítica del spot del PRI a Es fuerte, no se calumnia, ni se le imputa directamente un delito, por lo que el spot está el amparo de la libertad de expresión. Sí, es inexplicable. ¿Qué? ¿Qué? Es una explicación. O sea, no dice, es que Obrador es un delincuente, o como, no entendí esta explicación tan babosa y estúpida. Pues yo supongo que quieren que el texto diga, es que Andrés Manuel es responsable de la violencia en México, o algo así, ¿no? O que él mandó a los maestros a golpear, o a cortar el pelo a los otros maestros, no sé. Sí, entonces. No sé, es absurdo, es ridículo, sí. Sí, la verdad es que esta es finalmente la explicación legal y tan absurda como la explicación del trífero. Y después nos dicen, dice, es que confían en nosotros, dice el INE, ¿cómo vamos a confiarnos en ustedes con estas, en serio, excesivas cosas que nos estás planteando? La verdad es que una, una gran desfachatez del órgano electoral. Así es, y no hay que perder aquí el ánimo, va a caminar esto, también se anticipaba que el INE pudiera, pues, comportarse de esta manera, hay que seguir a la siguiente instancia, que es el tribunal electoral, y tampoco eso es garantía de que se vaya a frenar, también hay que tener claro eso, tampoco hay que esperar que esto se vaya a detener en el tribunal federal, pero va a quedar este testimonio, va a quedar esa, este, este procedimiento ya rechazado para ambas instancias, y esto también servirá para que cuando se informe, se platique, se divulgue también todo lo que está sucediendo en el proceso electoral, podamos decir, ¿sabes qué? Esta campaña sucia, ya Morena hizo todo lo que podía hacer legalmente, y aún así, el INE y el Trife les valló queso, ¿no? Entonces también eso sirve para presionarlos, porque ya es el primer strike, el segundo strike, y ya no les vamos a dejar caer el tercer strike, porque también el tigre va despertando, y esto ayuda a que la gente gane y tome conciencia de cómo se están comportando, y no se quede en el, oye, yo sé que el Trife va a hacer las cosas mal, ¿no? Ya tenemos lo del bronco, y ahora tenemos lo de los spots, entonces, hay que llegar siempre a las últimas instancias, hay que tener esta definición ya formal de las instituciones, para que nosotros también tengamos un argumento, y decirles, miren si es cierto, están haciendo las cosas mal, y ahí están los fallos equivocados, entonces yo espero, y ojalá sea así, ellos sigan adelante con este proceso, se vayan hasta el Tribunal Federal, y consigan el fallo, ya sea a favor, ojalá sea a favor, y si es en contra, bueno, tener también ya esto resuelto, y no soltarlo, porque aquí también el chiste es no soltarlo, y yo creo que los que están ahí de Morena, en el INE, en general, todos los partidos no tienen nada mejor que hacer, que estar metidos en temas electorales, que para eso les paga. Sí, claro, este, oye, fíjate que también están insistiendo mucho en el trending topic del internet, que se volvió viral el reloj de Tatiana Cloutier, ¿no? Dice Tatiana Cloutier, y su reloj de doscientos cincuenta mil, doscientos cincuenta y ocho. Sí, se ponen a ver todas esas cosas, digo, porque ni siquiera se ve bien la imagen, ¿no? No, sí, entonces la verdad es que, bueno, tenían que salir siempre ese reloj, aunque me acuerdo el escándalo era del de June, ¿te acuerdas? Sí. Sí. La verdad es que, honestamente, yo no sé si cuesta tanto este reloj. Yo no sé si sé el mismo, ¿no? Yo tampoco sé, no, no, no lo veo, la verdad es que si tiene un ojo de águila, pues mis respetos, pero aún así, nunca he entendido cómo, cómo, cómo compran relojes tan caros, o sea, la verdad es que todavía me sorprende, de quinientos, seiscientos mil pesos. Bueno, Tatiana Cloutier, porque las empezaron a trolear en serio por este tema, incluso fue trending topic, y respondió así, el reloj es tan bonito que ten, que están difundiendo los bots, aquí lo traigo puesto. Me lo regaló mi marido cuando nació mi segundo hijo. Él jamás ha tenido un descargo público y ha trabajado toda su vida. No tengo nada que esconder, y bueno, voy a sacar la misma foto por la cual, este, están, este, troleándolo, troleándola a Tatiana Cloutier, que obviamente los tiene a trolear. Lo confirmó entonces, si es ese reloj, supongo yo. Sí, bueno, no dijo que no era. Cuando menos, bueno, aunque no entiendo cómo pueden comprar relojes tan caros, pero bueno, cuando menos no fue cínica, como después son otros, ¿no? Dicen, no, este, es una baratija, que comprende, pito. Es este, sí, es pirata. Hoy estás comprando pirata. No, me lo regalaron. Sí, cuando menos, sí, no lo desmintió, ¿no? Así que podemos decir que, pues, la nota fue correcta. Es que no es malo. Pero ella dice, pues, me lo regaló mi marido y que tiene mucho dinero. Ah, está bien, ¿no? Es que eso también ha sido parte del discurso que ha ido evolucionando, porque a veces se confundió un poco esto de decir, es que no es malo tener dinero, hacer dinero, y siempre que lo hagas, ¿no? Correctamente y siguiendo la ley, lo ha dicho el propio Andrés Manuel, y si tú tienes para comprarte ese reloj, pues, adelante. Digo, ahorita ya no son épocas de traer ese tipo de relojes por la inseguridad, pero aún así, cada quien puede usar y gastarse su dinero en lo que se le pegue la gana, siempre y cuando sea dinero bien habido, cumpla con sus impuestos y todo, adelante. Digo, ya si a una gente, a otra le entra algo de envidia y demás, pues ya, eso es otra cosa. Bueno, oye, fíjate que también hablando de Tatiana Cloutier, ayer reveló un manual. Ah, sí, sí. Un manual de cómo finalmente tratar a los bots y a los troles. Vamos, ya las que no le he visto, vamos a dar nuestra opinión como la de Mauricio, porque nosotros somos troles, bueno, perdón, perdón, somos gente que realmente está educada en la cuestión. Gente de redes. Sí, de redes. Dice, el primer paso es encontrarnos con nuestras familias, con nuestros amigos y introducción, es un manual para el diálogo, temas México, a ver, rápido, el ochenta por ciento de las personas que militan en Morena nunca antes había militar en otro partido político, bueno, a ver, está medio largo, a ver, Ulises Magama, gracias, Magaña, supongo, gracias por tu superchat, dice que protestar contra el INE, que nos escuchen, sí, también, eso, mucha gente nos había dicho eso, es otra posibilidad, pero realmente, Morena, creo que no tienen la intención de hacer esto para que no los acusen de revoltosos, que esa es otra parte. También, Raimundo Cruz, gracias, Raimundo, estamos con AMLO, vamos a ganar, gracias, Raimundo, por tu superchat. Mira, aquí están los tips, Mauricio, de la gente que está en el Twitter y el Facebook. A ver. Consejos, uno, no respondas odio con odio, la violencia verbal no lleva nada, bueno, o sea, que, ok. Dos, vea la raíz del problema, una ofensa puede esconder un miedo en seguridad respecto al futuro del país, bueno. Las noticias falsas viven y mueren en las redes, hay que investigar y desmentir, bueno, si ellos atacan, nosotros verificamos, es imposible esconder el origen de una falsedad. En el mundo digital, el montaje, la maña, la manipulación de la información, son el pan de cada día. Será. Pero, este, el problema es que las noticias falsas viven y mueren en las redes, Tatiana, no estoy de acuerdo, las noticias falsas las difunden, en particular, Televisa, Tebasteca, y todas las televisoras, digo, y aparte, varios diarios de comunicación. Busca la fuente, si no la encuentra rápido, es una señal de que la noticia, artículo, frase, famosa, fotografía, infografía, o encuesta es de dudosa procedencia, ¿no? Dice, y bueno, ahí dice también, si la tía Conchita habla, diga, aguas con AMLO, nos va a convertir en Venezuela, y dice, tía, entiendo tu preocupación, tus dudas y tu miedo, pero las dictaduras con AMLO son militares, AMLO no lo es. Bueno, como que le falta un poco más de, de, es muy difícil, es que las redes son, son tan dinámicas, ¿no? Es muy difícil, este, pues encasillarlo en un manual así, pues relativamente sencillo, me gustó más, fíjate lo que hicieron con lo del aeropuerto, yo creo que si lo hicieran así como cómic, con dibujitos, generaría un poquito más de atención. Bueno, ahí está el manual, finalmente, lo pueden descargar, de abre más los ojos, es que también hay unas cosas que dice, por ejemplo, este, no es una buena práctica invadir la fiesta de tu primo con tu comentario chairo, ese es bueno, es necesario elegir las batallas, solo se puede convencer al que tiene algún grado de apertura, eso es correcto, porque lo cierto es que también los que están convencidos de cobradores, igual a Hugo Chávez, no los vas a desconvencer, o sea que, ¿no? Mejor ahorrate el pleito, y bueno, pues hablan de otra cosa. En nuestro chat de Telegram tenemos un manual para la guerra sucia, contra la guerra sucia, pero está en audio, así que quienes no quieran leer, lo pueden descargar y lo pueden escuchar. Oh, en serio. Gracias a los chapuceros por, por contribuir con toda esta información, así que les invito, es t.me, diagonal el chapucero tu ley. ¿Y cómo es la guerra sucia? ¿Cómo, cómo? Eh, ahí está, es que son varios archivos, ¿no? Son varios archivos, está dividido en cuatro, cinco archivos, no he tenido oportunidad de verlo, pero yo generalmente en la noche ya me siento a revisar toda la información, de hecho, es que luego es bastante. Sí, es bastante. Es bastante, la verdad es que ahí hay muchas ligas, y si quieren estar al día, ahí está todo casi de inmediato. Bueno, este, hoy, el astronauta, el único astronauta mexicano, Rodolfo Neri Vela, ya tiene rato, que fue astronauta, se decantó a favor de López Orador, de esta manera lo hizo. Pues sinceramente, yo creo, que ya le dimos oportunidad a la transición, no funcionó, y hay que dar en la oportunidad a la única y tercera opción que nos queda. No soy vocero, ni coordinador, ni personal, ni nada de nadie. No pertenezco a ningún partido político, pero yo estoy convencido de que tenemos que darle la oportunidad a López Obrador. Y muchos se asustan, porque hay una campaña de miedo, de que México se va a convertir en Venezuela. Puras mentiras, puras calumnias. Pero bueno, ya veremos qué sucede, y los jóvenes tienen la obligación, no sólo la responsabilidad o el derecho, tienen la obligación de informarse, y con su voto, con su voz, permitir que México explore una tercera opción, y que no nos atemoricen, con mentiras y con miedo. Esa es mi opinión personal, cada quien que tome su decisión, pero yo ya lo decidí, digan lo que digan, saquen spots, por millones, atemorizándonos. El 1 de julio, yo voy a marcar todas las boletas, para Morena. Así de simple. Así de simple, así de contundente finalmente, el astronauta. Y bueno, Obrador, Obrador dijo lo siguiente, o no, Obrador habló sobre, este, agradezco, puso al doctor Rodolfo Nerivela su confianza, es un gran científico, el único astronauta mexicano, y está demostrando ser un buen ciudadano. No lo decepcionaré, y siempre estaré a las alturas de quienes, como él, desean un cambio verdadero. Fue un buen espaldarazo, eh. Sí, es que en general, y también hablando, es que Nacho, está hablando con la verdad, ¿no? Estamos hablando también lo que vemos en el día a día, lo que hemos estado platicando aquí en el chapucero, las mentiras sobre Venezuela, la guerra sucia, toda la estrategia para generar miedo, todo lo que pareciera, porque no siempre es así, pero pareciera que es sentido común, que lo pueden ver todos, todavía hay gente que la manipulan y que no lo ve tan claro, ¿no? Entonces, también cuando un personaje con esa presencia lo dice, también con esa misma sencillez y claridad, pues ayuda a que esta información todavía avance mucho más, y esa es la parte importante del mensaje de Nerivela. Bueno, hoy hablando, viendo videos virales, el día de hoy, también se realizó este video, uno dice, ah, es que Anaya, Anaya está subiendo siete, ocho, nueve, diez, once, doce puntos, está a punto de alcanzar a López Obrador, pero cuando vemos estos videos, uno dice, ¿será? Vean lo que pasó en este estadio, en Puebla, una plaza panista, en medio del discurso de Ricardo Anaya. ¡Gracias! ¡Gracias! Se empezó a ir la gente, ese había como empezaban a caminar, ¿no? Yo no entiendo para qué hacen esos eventos, o sea, ¿para qué llevas acarreados? Pues porque si no llevas acarreados, Mauricio, pues no llega nadie Es como si le hablaras al aire, esa gente no va a votar por ti Esa gente está ahí porque le pagaron para que fuera ya estar contigo O sea, es para la foto, es para los diarios, para el internet Pero realmente esos eventos te sirven cero, o sea, no te sirven en absolutamente Nada, te sirve más salir al centro comercial y saludar gente Porque cuando menos hablas con gente extraña y puedes eventualmente llegar a convencer uno o dos Y ya cansaste más de lo que ganaste en ese evento, ¿eh? Porque eso no te genera ni un solo voto Es una pérdida de tiempo y es una pérdida de dinero Y sobre todo que, bueno, que estás ahorita buscando El gasto que ha ejercido Ricardo Anaya es impresionante Monumental Es que ha gastado ciento cuarenta y cuatro, no, ciento dieciocho millones de pesos ¿No? Mientras Obrador ha gastado nueve punto nueve millones de pesos Pero ha gastado, será, diez veces más Anaya, más Más, doce veces más Y mientras Meade ha gastado veintiséis millones de pesos Que, bueno, no parece tanto, creo que está más acorde, ¿no? Ha gastado más, pero no está tan disparado Pero es que pasar de veintiséis a ciento dieciocho A su mecha Sí, es una ¿Y cuántos días llevamos de campaña? Como Veintiséis días Menos de treinta días Veintiséis de noventa días O sea, este ritmo va a llegar, este, Anaya a gastar mil millones de pesos o más En su gasto de campaña Y Obrador, lo cierto es que aquí, por ejemplo, pone cincuenta y tres eventos realizados Obrador Mira, vamos a poner veinticinco días, más o menos Ha gastado tres millones de pesos diarios Mira, dice, el tope de campaña son de cuatrocientos veintinueve millones de pesos No va a alcanzar Y ya, este, lleva un tercio, Ricardo, no haya gastado, ¿no? Este, aquí cuando menos, de los ciento dieciocho, pero también ciento ingresos, ciento cuarenta y cuatro millones de pesos ¿De dónde saca tanto dinero? ¿Te lavaba dinero, Mauricio? ¿De Europa? No sé, pues es que justamente estás siendo cuestionado por lavar dinero Y eres el candidato que está generando una gran cantidad de, de, de ingreso con respecto a los demás partidos O sea, de ahí le sigue nuevamente José Antonio Smith, paz de ciento cuarenta y cuatro a veintisiete millones Pero veintisiete millones Smith, o sea, nada más No, no, no creo, tampoco Lo que está gastando en redes sociales, en YouTube, es una lana por ahí, va, ¿eh? Sí, sí Fácilmente va por ahí, cuando yo veo que José Antonio Smith tiene videos que tienen veinticuatro millones de reproducciones Un video Mauricio, eso se cobra aparte en dólares, no se cobra en pesos Sí, también, sí, me queda claro que no está toda la información ahí Pero, aún así, ¿de dónde está sacando entonces tanto dinero Ricardo Anaya? Sí, también, es una lana, to, 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 y que supuestamente regresó una lana, ¿te acuerdas? Ah, sí, como no, a los damnificados, sí A los damnificados del sismo Pero, tienes razón, Mauricio, al final gasta para un evento, porque sí, ya no da cargados Y se lavó, al final la nota fue que se salieron los asistentes del evento ¿Y por qué se salieron? Pues porque tardó Ricardo Anaya como dos horas en llegar al evento Y ese fue, obviamente, dices, nada, ya me voy Y se fue Pues es que, es que también, piensan que el dinero compra lealtades, ¿no? O sea, el dinero te compra la presencia ahí Y esa gente, te digo, casi nadie va a votar por él O sea, es una pérdida de tiempo Es más, ni siquiera escucha tu mensaje O sea, hasta te desgastas en decir un discurso que le vale madres a la gente Entonces, ¿para qué lo dices? No, cuando menos con que te agarres uno que realmente te ponga la atención Ya estás del otro lado, pero todo ese estadio, nadie le hacía caso Bueno, vamos a ver algunos mensajitos A ver, dice, este, José Eduardo Amli Morena Es la única opción, salud de nuevo al Chapucero, gracias Este, boicot a Badabú La verdad es que ha pegado mucho el tema de Badabú Sí, es que tiene muchos seguidores también Sí, ¿cómo no? Es un buen canal Pero la verdad es que ya una vez que Si te dedicas a cosas como Badabú, ¿no? A cosas de todo el día Y te metes a la política Te va a caer, te va a caer Y te va a perfectar la marca Luego lo perdona, luego lo perdona Este, a ver Dice, también Badabú me está tirando caca A López Obrador en sus videos Todo con quien apoya a López Obrador Dice Héctor Rosas Dice, Servimat y sus memes en video Francisco Méndez Contesta, por favor, no me dejes en visto A Naya, a Luis Videgaray No entendí muy bien eso Boycota Badabú Just Pinky Pap Les envió correo en Gmail Ok, Alejandro lo voy a leer Van a ir al debate en Tijuana Jaime Wackman La verdad es que no lo creo No está en nuestros planes ahorita Vamos a ver si podemos hacer algo Algo distinto Porque en mi opinión Honestamente es Podemos ir al debate Es complicado Pero a ustedes no les sirve de nada Vamos a ir que vayamos al debate ¿No? O sea Lo cierto es que creo que sirve más Que tengamos Hagamos nuestra chamba Hagamos un pre-debate Hagamos el debate juntos Después un post-debate Para que ustedes también Lo vean aquí en el Chapucero En toda la Chapucero Network Que nosotros estemos en otro lado Pues finalmente No, no tenemos batería suficiente En fin, no es lo mismo ¿No? Entonces Pero sí podríamos, Mauricio Buscar unos reporteros Porque así sí se puede Sí, bueno, con gente que viva por allá Realmente mucha gente luego se acerca Ahí ya La oportunidad es que Nos puedan estar alimentando A todos de información Para transmitir lo que está sucediendo Por allá Así como sucedió También en la Ciudad de México Que nos estuvieron enviando Los videos de estos De estas personas Con los moños rojos También que nos estuvieron Enviando las fotografías Y videos de las protestas Todo eso Muchas cosas que subimos Nos los mandaron directamente A nosotros No lo tomamos De las redes sociales Y eso también ayuda Que sea más Más rápido Más inmediato Sí, la verdad es que En ese sentido O sea Hay también ahí A los que vivan en Tijuana Que hay varios Si se quieren apuntar Como reporteros Si van a ir al debate Podemos hacer algo interesante Porque ahí finalmente Podrían ustedes reportear Lo que está pasando En ese momento Y eso sí Nos serviría a todos también Lisset Mota Gracias por tu donación Y se piden más donación Y menos bla 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 De los bots Si fuera moderadora Ya te hubiera bloqueado A muchos Gracias Lisset Yo también Pero el problema es que O hablo o bloqueo ¿No? Y la verdad es que Si hay muchos Más donaciones Más donaciones Yo me encargo De pedir más donaciones Ayúdenos Martínez Franco Nos dice Yo le reporteo Desde Tijuana Ok Gracias Martínez Semíanos el mensaje Por el Twitter O por Telegram Para que nos pongamos De acuerdo Y muchas gracias Sí, entonces Porque sí creo que así Así sí podría finalmente Chiste es contribuir A que todos estemos Pues más informados Y en particular Ese debate que es Un evento nacional Quiero que podamos También transmitirlo Si no, no tiene caso No transmitirlo Ojalá Alguien de los que quede ahí Nos envíe este Nos envíe De las personas Que van a estar adentro Pues del debate Y nos pueda enviar información Sería Ormidable Arturo Ceseño dice Por Paypal Les cooperamos chapuceros Para que vengas a Tijuana Sirve para que los Conozcamos en vivo Arturo Ceseño Bueno, pues no sé Si Mauricio o yo Porque bueno Somos dos ¿No? O sea que uno podría ir Y el otro podría quedarse acá ¿No? Cubriendo la información Bueno, eso ya es otra historia Pero Pues lo podemos ver Sí, envíenos mensajes En el Telegram Porque ahí ese es Realmente el medio De comunicación Más inmediato que tenemos O a través del Face ¿No? También nos pueden enviar Ahí mensajes A través de la fanpage Bueno, este Bueno, este Tiene falta este Sí, no Este Dice Se cae la red Dice A ver, a ver, a ver A ver Boycott Reforma Hola chapu Llegué muy tarde Nos vemos en la UABC Chapucero Yo supongo que es una Necesidad de por allá A ver, Sergio 9260 Saludos chapuceros El superchat Gracias Gracias, Sergio Enzmex Dice Yo cerca de Tijuana Pero ¿Cómo les envío los videos? Es que ahí sería Más que enviar videos Sería hacer un reporteo en vivo Y sería a través del WhatsApp Por ejemplo O del Facebook El Facebook no consume datos O sea Está incluido en el plan de datos Por eso Todo el mundo transmite por el Facebook Ajá Entonces Y ya Cuando se transmita por el Facebook Nosotros ponemos la transmisión en vivo Y hablamos al mismo tiempo Así lo hicimos Con Que nos ayudó en Nuevo León Me contacté con él en el Telegram Unas horas antes del evento Me puse a acuerdo con él Hicimos algunas pruebas Para que funcionara bien la transmisión Y de ahí Ya cuando estuvo llegando Andrés Manuel Desde ahí nos enlazamos con él Y ahí estuvimos dándole seguimiento al evento En vivo Y pues si no Realmente es La mejor manera es Facebook No tiene tanta calidad Como luego el YouTube Como la transmisión que yo hice Cuando arrancaron aquí las campañas Pero no consume datos Y esa es la ventaja Entonces es una herramienta muy útil Para este tipo de eventos Dice Héctor Barrera La UABC es donde será el debate Ah Yo vivo en Tijuana Y puedo reportar Pero es difícil entrar al debate Porque está muy controlado Soy estudiante del campus Donde será el debate Ah muy bien Héctor No yo sé Obviamente es muy difícil Claro Pero al final se reporta El ambiente ¿Cómo un poco sucedió allá En el Palacio Mineriana Ciudad de México? Las manifestaciones Ajá Los grupos de choque Las pancartas Cuánta gente se acerca Qué tipo Qué tipo de seguridad hay Cómo está el ambiente Si está lloviendo Si hace frío Si hace calor Donde se está quedando Andrés Manuel Porque ahí no va a salir de su casa Va a salir de un hotel Etcétera Etcétera Hay muchas cosas que platicar Hay muchas cosas que platicar Antes del debate Con reporteros La verdad es que sí podemos hacer algo Más interesante Y bueno aquí si Mauricio O yo nos animamos Igual hasta vamos para allá Pero sí creo que debemos De transmitir en vivo Aquí finalmente en el estudio Vamos a llamarle así Porque también podemos transmitir En el mismo tiempo en Facebook Y en todos los canales del Chapucero Que honestamente creo Que para nosotros todos Es lo más importante Este Pero bueno Ya que se está surgiendo esto Bueno pues vamos a empezar también A ver quiénes se organizan Porque yo sé que hay muchos de ustedes Que quieren participar Y esta es una forma de participar En particular los que vienen Pues en Tijuana O en la vecindad de Tijuana Por cierto hablando de estos enlaces El sábado ya está confirmado En el estudio Va a estar en tres eventos aquí Falta nada más organizarnos A ver qué transmisión vamos a hacer De estos eventos Probablemente van a ser Los de la tarde Los de empieza a la una El otro creo que es a las cinco No cuatro Y de ahí otro a las seis o siete Y ya la noche pues es más arriesgado Por el tema de la luz Del sol y todo eso Ya si se excusa Se hace mucho igual Y no se ve bien la transmisión Pero vamos a estar también aquí Así en un ejercicio similar Uno en el estudio Otro transmitiendo Porque pues vamos a hacer Justamente eso Transmitir un previo Saludar a la gente Que escuchemos a la gente Que opinan Como ven a Andrés Manuel Acá los tabasqueños Los paisanos La llegada de Andrés Manuel De ahí el discurso de Andrés Manuel La salida de Andrés Manuel Y todo Entonces vamos a estar entrando y saliendo La transmisión será continua En el canal De Nacho y Enemio Estará entrando y saliendo Con el feed ¿No? Con la imagen en vivo Dice Víctor Pinelo Dice Está empezando el debate Con López Dóriga Ahorita ¿Y quién creen? ¿De qué estarán hablando? Imagínate Estuvieron en la tarde A la una de la tarde Estuvieron los mismos Ahorita están en la noche ¿Otra vez? Están ahí los Pues supongo Los presidentes Sí Pero bueno Vamos Olvídense Olvídense eso Ya es muy aburrido eso Pero Mauricio Yo he estado pensando Porque hay que hacer algo Para la elección Y vamos a empezar también Ahora sí A impulsar Una iniciativa aquí Aquí del Chapucero La iniciativa es Así como Estamos buscando reporteros Necesitamos buscar también reporteros En todo el país Pero en particular Donde van a ser las elecciones A la gubernatura Y en particular Donde son obviamente Las entidades más importantes ¿No? Nuevo León La Ciudad de México Jalisco ¿No? Bueno, todos Cuando nosotros podemos reportar Y todos Entonces sí nos gustaría Que nos mandaran Los que se quieran sumar Para que Pues incluso podamos acreditarlos Intentar acreditarlos A la mayoría de ustedes Que quieran ser reporteros Mandarles hasta su camisa El Chapucero Y sus gafetes y todo Para que nos puedan reportar El mero día de la elección ¿Cómo la ves? Sí, digo Para nosotros sería Pues lo mejor Es un esfuerzo conjunto Que podemos hacer entre todos No tenemos nosotros Grandes capitales Como Televisa Para tener reporteros Por todos lados Pero todos somos ciudadanos Y todos tenemos Un teléfono celular ¿No? Y con eso podemos Nosotros ayudar a la información Sí, entonces Para que también Los que quieren Y tengan interés Pues se sumen Porque incluso En la Ciudad de México Pues es una ciudad muy grande ¿No? Con uno no se puede Entonces para que sea Realmente una cobertura Muy importante Durante el día de la elección Podemos empezar Con el tema del debate Segundo debate en Tijuana También para que Vamos a empezar a probar ¿No? Este Todavía falta Y la verdad es que Pues yo hago playeras Se las puedo mandar Obviamente Y también gafetes Para que también Se identifiquen ustedes Y también creo que La identificación va a valer En lo que valga Para que puedan también Hacer reportajes Y reportear por allá Pero creo que Sí valdría la pena Si se le quieren entrar Entonces ¿Cómo lo anoto? Lo estoy pensando A ver si encontramos Una manera Un correo Algo así ¿No? Que podamos administrar ¿No? No los de siempre Sino uno especial Y ya los vamos a empezar A también a organizar Pero creo que el debate Muy superior ¿No? Empezar con este Este reporteo Pruebas Vamos a llamar así Para que funcione bien Dice Nismau Yo seré Nismau Pochitl Yo seré funcionario De la casilla Quiero mi camiseta Dice Superchaz Antonio García Gracias Dice Pues cooperamos Mis chapuceros Gracias Muchas gracias Gracias TJ007 Gracias Mañana va Amlo Altec de Monterrey A las tres Estaría excelente Que pudieran conseguir Alguien que les transmita Por Facebook Y ustedes lo retransmitan Pues ahí está El llamado abierto ¿No? Nosotros dependemos En esa parte de ustedes No es Es importante La transmisión Del evento Pero Mucha gente Lo transmite Aquí lo importante También es que ustedes Nos permitan A todos Estar ahí Acompañándolos ¿No? Les digo Cómo está el ambiente Cómo se ve cuando llega Andrés Manuel Aquí tanta gente Hay Y que podamos conocer Todo eso Y ya después Tengan la oportunidad De grabar Ya o transmitir El evento En vivo Entonces Incluso hasta saludar Andrés Manuel Y hacerle una pregunta Oye Andrés Manuel Aquí te estamos viendo ¿Qué nos puedes decir De esto? Y a ver Les contestará Porque Andrés Manuel También contesta Luego les da miedo Preguntarles O muchos Nada más van Y lo abrazan Y lo felicitan Pero si van a estar Reporteando Pueden sacar también Algunos de los temas Que a ustedes les interese Comentarlo Y él va a saber Que están transmitiendo Este Al chapucero Le dicen ustedes Y entonces Pues también dirá Dirá algo Responderá algo Yo pasé incluso En una de las cápsulas Un video de un muchacho En Coahuila Que tiene su canal De Facebook No tiene muchos seguidores Doscientos Pero agarró Se puso su playera Agarró su micrófono Su celular Y así estuvo grabando Y le preguntó Andrés Manuel Un periodista Un chavo Como de dieciocho años Que quiere ser periodista Formal Y él llegó Y le preguntó Y le dijo Oye Andrés Manuel ¿Qué hacemos los jóvenes Con el periodismo? Además somos jóvenes Tenemos problemas Con la delincuencia Y los periodistas Tienen problemas Con la delincuencia Le preguntó Andrés Manuel Se detuvo así De todo lo que estaba haciendo Y le contestó O sea Él está también puesto a eso Pero quienes lo agarran Pues los periodistas tradicionales ¿No? Que llevan su propia agenda De temas Pero si alguien quiere Realmente preguntarlo Y sacar datos Información Algún comentario Sobre algo Que le preocupe Y lo quiere grabar Y tenerlo ahí Pues ahora sí que para la historia Adelante Y luego nos los envían Y con gusto lo transmitimos O si lo podemos transmitir en vivo Pues también Bueno Ahí está Tomó Son los primeros esbozos De una idea Que creo que puede funcionar Este Y porque Bueno Es que nosotros sí tenemos Muchas ideas Y también bastante iniciativa Bueno Pues amigos y amigas Gracias por seguirnos El día de hoy Ya nos colgamos un poco Pero también empezamos Un poquito tarde Este Mañana Mauricio A las 11 de la mañana Así es El Chapucero Today Con la información Más importante Al arranque del día Gracias por su apoyo Hoy llegamos Al qué Al 15 16 De las tendencias Así que muchas gracias Por estarnos acompañando Y los espero A las 11 Así es Y a las 8 de la noche También aquí En el Chapucero En vivo Que tengan una muy buena noche Y nos vemos mañana